Estuvimos en el Café Paz La Luciérnada, en Arenas de Cabrales, para contemplar la colección que Vicente Fernández Posada tiene ahí expuesta. Una docena de pinturas que el artista cabraliego ha escogido como representación de su obra y que podrán visitarse durante todo el verano. Otra propuesta cultural interesante e innovadora de La Luciérnada, de la mano de Fernando y Teresa, es el cabaret. Todos los viernes del mes de agosto a las doce y media de la noche se puede disfrutar de la actuación en directo de Ana Carretero García, más conocida como La Lirios, actriz profesional cabaretera y experta en eso de entablar conversaciones con el público que arrancan sonrisas e iluminan el alma. Desde Descabrales os recomendamos a todos que os paséis por La Luciérnada a disfrutar de unas copas y palique en un ambiente muy agradable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.